Compadre Diego, hágame la segunda en esta tonada que yo le escribí con mucho cariño a parte. Con mucho gusto, compadre. Con mucho gusto, compadre. Porque ya es un hecho que aquí ya no está, porque ya es un hecho que aquí ya no está. Y ha marcado boca de otro pago, el destino así se lo marcó. Esperanza pintó su bandera, pero a mí me queda el camino sin sol, pero a mí me queda el camino sin sol. Porque cuando se aleja un amigo, le deja un vacío en el corazón. No se puede llenarlo con nada, solo una tonada calma ese dolor. Solo una tonada calma ese dolor. Tanta noche, tantas madrugadas. Distintos caminos tenemos dos. Porque cuando se aleja un amigo, le deja un vacío en el corazón. No se puede llenarlo con nada, solo una tonada calma ese dolor. Solo una tonada calma ese dolor. Yo no sé si usted siente lo mismo, desde el día en que se alejó. Hoy quisiera pagarle su obligo, estrechar su mano un abrazo mejor. Estrechar su mano un abrazo mejor. El cogollo se danque en el aire, visito montaña le quiero cantar. No se olvide que en el pecho mío, existe un vacío que usted ha de llenar. Porque cuando se aleja un amigo, le deja un vacío en el corazón. No se puede llenarlo con nada, solo una tonada calma ese dolor. Solo una tonada calma ese dolor. No se puede llenarlo con nada, solo una tonada calma ese dolor. No. Personas como la tona7 y la creucha. Gracias.